¿Qué es el Consejo de la Organización de Estados Americanos? En las civiles, eclesiásticas y militares. Señores periodistas, señoras, señores, amigos. Diez años de vida de una empresa son sin duda un motivo importante de celebración. En nuestro caso consideramos que constituye una oportunidad propicia para pasar público balance de la labor cumplida y que, como toda tarea humana emprendida con pasión, ha estado colmada de éxitos y de desaciertos, de satisfacciones y también de desilusiones, pero presidida siempre por esa gran esperanza que los hombres de los pueblos jóvenes tenemos en nuestros países. Toda empresa cumple uno o varios servicios dentro del quehacer social. La nuestra, por su naturaleza, lo hace a diario y a millones de conciudadanos. Es por eso que hemos querido hacer nuestro recuento ante propietarios y directivos de los canales de televisión servidos por Proartel y los representantes de las clases dirigentes de nuestro país, cuya asistencia esta noche agradecemos muy sinceramente. La televisión constituye un bien o un mal, pero sea una u otra cosa es el medio, el instrumento más moderno que en segundos nos pone en contacto con todo el mundo conocido por el hombre y con sus realizaciones diarias. Es una de las realidades que tiene la sociedad moderna, pero de una importancia tal que debe merecer la atención, la preocupación y la participación de todos los que de una u otra forma se encuentran ligados por ella y con ella. A esta moderna actividad estamos vinculados todos los aquí presentes. Unos como directamente responsables del servicio que se presta, otros como anunciantes que utilizan el medio de la televisión para promover servicios y productos, muchos como miembros del gobierno de cuyos actos damos cuenta a diario a millones de televidentes a través de los noticieros y todos, absolutamente todos, como televidentes que somos parte de un núcleo familiar, pertenecemos a determinadas profesiones, ostentamos ideologías políticas y tenemos distintos gustos y apetencias. En otras palabras, representamos grupos heterogéneos, pero fundamentalmente unidos por una misma nacionalidad, un mismo idioma y un mismo anhelo de bien para nuestra patria. Todos somos, además, usuarios de servicios comunes, escuelas, hospitales, fuerzas de seguridad, servicios públicos como gas, luz, teléfono, correo, o servicios de interés público como prensa, radio y televisión, que es el tema que ocupa nuestra atención esta noche. La televisión argentina comenzó en el año 1951 mediante la instalación de un canal en la ciudad de Buenos Aires, que además, por un accidente político, fue operado directa o indirectamente por el Estado desde su fundación. La revolución libertadora abrió el camino y sentó las bases para que la televisión y la radiodifusión argentinas regresaran a los causos tradicionales de esta actividad e industria en nuestra nación, en los cuales la iniciativa privada siempre había jugado un papel preponderante. En abril de 1958 se otorgaron licencias para cinco canales de televisión en la capital federal, Mara del Plata, Mendoza y Mendoza, los que iniciaron sus operaciones en el transcurso de 1960 y 1961. En enero de 1961 el Gobierno Nacional llamó a licitación para 26 canales en 22 ciudades, 17 de los cuales fueron otorgados finalmente durante el gobierno provisional que sucedió aquel. Durante los últimos seis años ha habido un virtual estancamiento del desarrollo de esta actividad en la Argentina, en lo que se refiere a llevar el servicio a importantes áreas del país. Actualmente operan 23 canales privados, uno del Estado, dos de la Gobernación Nacional de Tierra del Fuego, Antártida o Islas del Atlántico Sur, uno de la provincia de Santa Cruz, y dos de las universidades de Córdoba y Tucumán. En la capital federal operan tres grandes productoras de programas que cuentan con estudios y equipos propios, y un gran número de productoras pequeñas que desarrollan sus labores haciendo uso de las instalaciones de las anteriores. Proartel se fundó como ente jurídico en agosto de 1959, en virtud de las medidas ya tomadas por dos gobiernos de la nación, encaminadas a devolver la radiodifusión a la actividad privada, y a iniciar la televisión dentro de Igualmar. Antes de referirnos concretamente a lo realizado por nuestra empresa durante los diez años que festejamos esta noche, quisiéramos echarle un rápido vistazo a la industria de la televisión en nuestro país al día de hoy, para darnos una idea de su importancia, y hacer luego unos comentarios sobre la misma y su futuro. Al día de hoy operan en la Argentina 29 canales de televisión, de los cuales 23 son privados, y 6 pertenecen a Estado, provincias, gobernaciones o universidades. Trabajan en la industria de televisión 4.500 personas con relación de dependencia, quienes reciben un ingreso anual de aproximadamente 3.000 millones de pesos. El talento artístico que trabaja en la producción nacional, y que incluye autores, actores, cantantes, bailarines, periodistas, etc., se estima entre 1.700 y 1.800 personas que reciben por sus servicios entre 4.000 y 4.200 millones de pesos anuales. Se estima además que otras 2.500 personas prestan servicios en más de 40 empresas productoras de comerciales para televisión y los departamentos para televisión dentro de las 230 agencias de publicidad que trabajan como el medio televisivo. La inversión publicitaria que hizo en televisión la industria y el comercio argentino en 1968 ascendió aproximadamente a 22.000 millones de pesos de un total de 88.000 millones que fueron invertidos en todos los medios publicitarios del país. La inversión en comerciales para televisión se estimó entre 1.800 a 2.000 millones de pesos incluidos dentro de la cifra anterior de 22.000 millones que les acabo de dar a ustedes. A través de los cuatro canales las productoras de programas que operan en la capital federal se brindan mensualmente al público televisivo un total de 1.683 horas de programas en base a un 80,5% de programación nacional y un 19,5% de programación importada. En la capital federal, Gran Buenos Aires y el área de la provincia de Buenos Aires comprendida en la zona alcanzada por la señal de los canales de la capital hay un total de 2.090.000 hogares con televisión o sea, que tienen televisión el 93% de todos los hogares de esta zona. En el interior del país el número de hogares con televisión pasa ya de 1.100.000 y en ciudades como Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Mendoza el porcentaje de hogares con televisión excede el 80%. El hogar promedio en la capital federal ve televisión según estudios realizados durante 4 horas 17 minutos diariamente y el promedio de aparatos encendidos entre las 18 y 23 horas durante el pasado mes de julio fue del 54% según uno de las empresas que miden la teleaudiencia a diario me refiero a la capital federal si aplicamos ese índice de sintonía al resto del país aunque nos consta que el interior es mayor en el interior es mayor el porcentaje y mayor el número de televidentes por aparato llegamos a la conclusión de que entre las 18 y 23 horas se mantienen encendidos en todo el país cerca de 2 billones de televisores con una audiencia total de muy cerca de 6 billones de personas para concluir con esta serie de datos tan altamente significativos quisiéramos mencionar finalmente que la televisión argentina invierte en otros medios publicitarios representados aquí esta noche un total que excede los 600 millones de pesos anuales para promover su propia actividad no son los tan malos clientes partiendo de la base que la televisión es una realidad ineludible no solo en el orden nacional sino también en el internacional y quien se atreve a dudarlo hoy después de haber visto a Armstrong y a Aldrin caminando por la luna pienso que quizás sea una oportunidad propicia para plantearnos algunas preguntas e intentar algunas respuestas a las mismas la primera pregunta es la siguiente ¿es buena o mala la televisión argentina? la segunda pregunta es ¿logra o no? ¿debe o no? ¿puede o no? la televisión argentina contribuir a la educación del pueblo que la ve y la escucha? la tercera pregunta es ¿debe o no? ¿puede o no? informar y orientar a la ciudadanía a la televisión argentina a través de sus noticieros como lo hacen los otros medios de comunicación masiva la cuarta pregunta es ¿el servicio de televisión gratuito que conocemos hoy ¿lo debe prestar el Estado o la actividad privada? ¿quién pensamos que lo puede hacer mejor? ¿el Estado o los particulares? ¿qué ventajas e inconvenientes ofrece uno u otro sistema? ¿son ambos tres sistemas compatibles? y la última pregunta es ¿qué podemos esperar o a qué podemos aspirar en materia de televisión durante la próxima década? la respuesta a cualquiera de estas preguntas obviamente no es fácil y a quien le interese el tema podría dedicarle muchas horas semanas y meses de lectura sobre todo lo que se ha debatido y se está debatiendo acerca de este tema en muchos países del mundo pero no obstante ello y a riesgo de caer en simplificaciones excesivas que siempre son riesgosas aquí van nuestras propias respuestas la televisión argentina tiene cosas buenas y cosas segundo ¿desde qué punto de vista se la enjuicie y quién la enjuicie? para algunos es deficiente mientras que para otros tiene perfectamente su cometido ciertas minorías repudian la televisión en sí misma mientras que otras la desacreditan pero por otra parte muchos millones de argentinos la consideran lo suficientemente interesante comunicativa instructiva e informativa como para situarse cada día frente a sus televisores sin que nadie los obligue a ellos cuando se enjuicia a cualquier servicio se lo debe hacer con un sentido práctico y realista no teórico y utópico y mucho menos desde un punto de vista unipersonal para contestar a esta pregunta entonces hay que empezar por señalar que la televisión nacional no es obra de unos pocos hombres sino el fruto directo del esfuerzo permanente y sostenido de millares de argentinos representativos de la sociedad argentina y en cada producción necesariamente tienen que intervenir decenas de personas autores libretistas actores músicos cantantes técnicos etcétera que aportan lo mejor de sí mismos y que por ser producto de nuestra sociedad comparten los mismos gustos y las mismas preferencias de la sociedad argentina la televisión es un medio que está en contacto directo libre y no convencional con cada uno de los que asiste desde sus hogares a los espectáculos que brinda es decir que al final de ese maravilloso esfuerzo colectivo que culmina en un programa aguarda aguarda un fallo por parte del televidente soberano y libre que ostenta el fantástico poder de decisión viendo o no viendo el programa en cuestión reiterando que la televisión es un medio de comunicación masiva ya encontramos aquí parte de la respuesta a la pregunta porque el simple hecho de que la televisión nacional sea representativa de la sociedad que la ha engendrado y que esta la coja con entusiasmo nos dice de la bondad de la vida para completar una respuesta afirmativa debemos ir a la comparación como haríamos con cualquier otro producto o servicio y es allí en la comparación con otras televisiones extranjeras donde afirmamos categóricamente que la televisión argentina se cuenta entre las mejores del mundo tomando en consideración para hacer este juicio la cantidad de horas de servicio la cantidad de contenido y técnica de los programas el costo de su producción y la variedad de la vida todo lo antes dicho nos permite expresar sin ninguna duda que la televisión argentina es necesariamente buena aunque susceptible de muchísimas mejoras como es cualquier empresa humana la segunda pregunta que nos hicimos fue la siguiente logra o no debe o no puede o no la televisión argentina contribuir a la educación del pueblo que la ve y la escucha la televisión ciertamente contribuye a la educación del pueblo unos programas más y otros menos de acuerdo siempre a la clase social edad y sexo del televidente ya que en todos los programas hay nuevas enseñanzas o conocimientos y vivencias que se incorporan al acervo del televidente los programas informativos las audiciones dirigidas a la hora de casa las obras de teatro los programas de preguntas y respuestas etcétera son esa vía a la cual nos hemos referido pero una cosa es el servicio que así se brinda a través de la televisión privada cuya finalidad fundamental es entretener e informar masivamente y otra cosa muy distinta es la televisión docente o educativa que requiere planificación organicidad y en la mayoría de los casos obligatoriedad obligatoriedad esta televisión educativa es hoy una realidad de enorme valor que adquiere día a día mayor importancia y que como decíamos tiene características absolutamente peculiares en primer lugar debe ser dirigida a auditorios controlados en donde sea posible obligar al televidente a ver y a escuchar como por ejemplo dentro de las aulas salones de conferencia o un anfiteatro público en segundo lugar la televisión educativa requiere la intervención y participación directa de los gobiernos generalmente a través de su ministerio de educación y cultura puesto que el uso de los métodos audiovisuales que a tan bajo costo brinda la televisión deben estar combinados por los planes generales de educación en este aspecto se ha dado en la Argentina los primeros pasos contando para ello fundamentalmente con la colaboración de las empresas privadas en nuestro país hasta el momento la televisión privada ha tratado de cubrir este déficit no solamente cooperando con la difusión por televisión de los planes de enseñanza primaria técnica y secundaria sino también dirigiéndose a través de programas de alto valor cultural a teleaudiencias minoritarias nuestra respuesta entonces a la pregunta planteada es que la televisión puede y debe contribuir a la educación del pueblo en un esfuerzo conjunto de las empresas privadas comerciales y de las estaciones estatales no comerciales que son las que tienen a su cargo la responsabilidad de la labor docente y específicamente cultural la tercera pregunta fue debe o no puede o no la televisión argentina informar y orientar a la ciudadanía a través de sus noticieros como lo hacen los demás medios de comunicación la necesidad de los pueblos de mantenerse informados de todo lo que sucede en el mundo en que vivimos es un hecho que casi nadie en nuestro mundo occidental discute cuando surgió el concepto de libertad de prensa e información dentro de la moderna sociedad democrática se pensó en una idea en una necesidad en un derecho y no en los medios materiales que habrían de utilizarse para expresar la misma si lo que se considera útil y conveniente dentro de una sociedad libre es una ciudadanía bien y verazmente informada capaz de decidir por sí misma propiciando de este modo una participación activa en la vida de esta misma sociedad no podemos repasear a ese ciudadano los medios y procedimientos disponibles para obtener las informaciones o conocer las ideas que le permitan desempeñar correcta y adecuadamente el papel que dentro de una sociedad libre y moderna corresponde a cada ciudadano los conceptos de libertad de pensamiento libertad de palabra y libertad de prensa son indivisibles y se aceptan o no según se trate de sociedades democráticas o totalitarias el periodismo televisivo cada día tiene más importancia para llenar el papel que les corresponde no puede dejar de gozar de las mismas libertades y los mismos derechos que las otras formas de periodismo claro está que el ejercicio de estas libertades conlleva responsabilidades sociales que son imperativas e inexcusables como es la permanente expresión de la verdad el señalar siempre entre la noticia y opinión repito el señalar siempre la diferencia entre noticia y opinión la presentación completa de las noticias y la presentación y esclarecimiento de los objetivos y valores de la sociedad a la cual se el periodismo televisivo crece en todo el mundo como crece la pretexta de los diarios y las revistas que son insustituibles por la televisión por la diferente manera de encarar la cobertura de las noticias y que junto con ellas se complementan mutuamente para beneficios de la opinión pública la respuesta entonces a nuestra pregunta no puede ser otra que esta si es función de la televisión argentina informar y orientar a la opinión pública como los otros medios de comunicación rápida la cuarta pregunta que nos planteamos al principio de esta charla fue el servicio de televisión gratuito que todos conocemos lo debe prestar el estado o la actividad privada quien pensamos que lo puede hacer mejor el estado o los particulares que ventajas e inconvenientes ofrecen uno y otro sistema son ambos sistemas compatibles esta es una pregunta extremadamente fácil de contestar por aquellos que han dedicado algún tiempo a estudiar el problema así como también es fácil de contestar por algunos que desconocen totalmente el tema los primeros opinarán que el servicio de televisión se presta mejor cuando existe una adecuada participación de la actividad privada y paralelamente otra del estado pero cada una con una característica y objetivos muy definidos de modo que ambos servicios se complementen y no compitan entre sí sirviendo de manera integral a la comunidad algunos de los que no conocen el tema en cambio abogan generalmente por el monopolio estatal invocando la necesidad de control el dirigismo o el paternalismo en materia de difusión sin tomar nota que en la sociedad actual construyen juntos el futuro todos los sectores que integran la comunidad y comparten los grandes objetivos nacionales esto es lo que hace a la filosofía del problema la práctica y la experiencia por otra parte han demostrado el desigual desarrollo de la industria cuando se ha adoptado uno u otro sistema en el caso de Argentina la televisión no alcanzó el auge que de ella se esperaba hasta que no se adoptó en el país el sistema de televisión privada dentro del régimen competitivo como se desprende de los datos y cifras que ya expusimos al referirnos al estado actual de la industria en nuestro país de esos mismos datos surge también inequívocamente que el desarrollo y la significación global de la televisión como industria para la economía de nuestro país fue determinada por la competencia cuando la televisión privada inició sus operaciones en la Argentina en 1960 o sea nueve años después de haberse mantenido en el aire un solo servicio estatal a través de Canal 7 la Argentina ocupaba el último lugar en comparación con los principales países de habla hispana pero ya en 1965 podríamos afirmar que la televisión argentina ocupaba un indiscutido primer lugar no solo por la cantidad y variedad sino por la calidad de sus programas quisiera señalar que esta comparación en nada desmerece la función pionera que cumplió el canal estatal en formación de técnicos artistas periodistas de televisión etcétera el error fue a nuestro juicio el desvirtuar los objetivos a los cuales debía servir y su transformación en una estación competitiva comercial con el mismo tipo de programas que la televisión privada lo que acarrió todos los inconvenientes que hoy sería ocioso enumerar felizmente en los últimos días el país ha tomado nota con enorme satisfacción de la decisión del gobierno nacional de hacer que el canal 7 sea la empresa de cultura que la argentina requiere y que estamos seguros se ha de lograr el año 1969 nos halla aún a la cabeza de la televisión en el mundo de habla hispana en lo que a cantidad variedad y calidad de programa se refiere no así en cambio en el desarrollo integral de esta industria en el país hay todavía una inmensa tarea por cumplir pero ella se podrá lograr si la televisión privada comercial y la televisión estatal no comercial cumplen a conciencia su enorme responsabilidad y el Estado crea las condiciones propicias para un óptimo desarrollo al que nos referiremos en el próximo punto la última pregunta era ¿qué podemos esperar y a qué podemos aspirar en materia de televisión en la próxima década? nuestra generación que ha sido testigo y también desde muy joven actora en este increíble trajinar humano en lo que va del siglo XX tiene todavía por unos años que seguir cumpliendo con sus responsabilidades directivas al entrar en los umbrales de una importantísima década todos somos conscientes de que la electrónica y su desarrollo han sido los instrumentos más poderosos que la tecnología moderna ha puesto en las manos y al servicio del hombre contemporáneo de ahí que necesariamente hagamos acá algunas reflexiones sobre el futuro inmediato en lo que respecta al mundo libre en los países donde la televisión es privada comercial y competitiva veremos una multiplicación e incremento de los servicios que actualmente se prestan mediante la instalación de nuevas emisoras que a consecuencia de estar ya congestionadas la banda VHF o sea de muy alta frecuencia tendrán que operar en la banda UHF o sea frecuencia ultracorta poniendo al alcance del televidente un mayor número de emisoras entre las cuales podrá elegir en otras palabras ciudades que hoy cuentan con cuatro o cinco emisoras o servicios y que no pueden tener más dispondrán de ocho o diez fuentes de programación paralelamente a este incremento los servicios de televisión por el aire observaremos un aumento notable en los servicios que ya comienzan a prestarse en televisión por cable y así como ya ciudades como Nueva York México Montreal Hong Kong Londres etcétera se hallan parcialmente cableadas veremos a todos los centros urbanos del mundo de alguna importancia totalmente servidos por cables capaces de llevar entre doce y veinte circuitos de televisión en colores de calidad y nitidez superiores a los actuales al eliminarse los fenómenos de interferencias atmosféricas o aquellos ocasionados por el hombre como ser altos edificios motores eléctricos etcétera a través de la televisión por cable se brindarán múltiples servicios unos gratuitos y otros que deberán ser pagados por los propios usuarios según utilicen los mismos dentro del hogar por lo tanto antes de 1980 el ciudadano podrá elegir entre gran variedad de programas de entretenimiento pero recibirá también gran variedad de servicios de televisión educativa y cultural tales como clases conferencias conciertos servicios permanentes de las distintas bolsas de valores informes meteorológicos y eventos deportivos espectáculos teatrales o películas de estreno ya bien gratuitamente financiados por la publicidad comercial o pagando por los mismos mediante un determinado cargo que se hará a cada hogar mediante el uso de dispositivos dispositivos ya conocidos y la facturación por medio de centros computadores veremos inclusive servicios de compra en el hogar que permitirán a la dueña de casa seleccionar por televisión la mercancía que desea comprar desde comestibles hasta ropa cosméticos artefactos del hogar etcétera y hacer su pedido por circuitos que operando en dirección contraria le permitirán hacerlo desde su casa facturándose posteriormente dichas compras mediante el uso de tarjetas de crédito y centros de computación pero además así como hoy contamos en nuestros hogares con radio y música generada por nosotros mismos en el momento que lo deseamos mediante el uso de discos cintas o cassettes el ciudadano de la próxima década podrá también ver programas de televisión en colores de su propiedad obtenibles en cassettes que insertarán en un equipo complementario conectado a los televisores en igual forma que hoy recurre a un disco o a una cinta magnetofónica para 1980 se espera que ya están en funcionamiento satélites de transmisión directa a los hogares capaces de múltiples servicios y sintonizables directamente por el televisor casero lo que no podemos afirmar hoy es si para 1980 existirán paralelamente todos estos servicios o si algunos habrán algunos habrán desplazado a otros hay quienes opinan que para entonces por lo menos en los centros urbanos la televisión por cable habrá sustituido totalmente a la televisión por aire que hoy conocemos y hay quienes opinan también que los transmisores satélites a que acabamos de referirnos eliminarán eventualmente los otros dos servicios lo que resulta evidente es que los próximos diez años van a introducir tales progresos y cambios que solamente podrán mantenerse al día del progreso tecnológico aquellos países que tomen hoy la decisión de desarrollar rápida y vigorosamente este medio de comunicación creando o implementando las condiciones legales y económicas para que la empresa privada cumpla el enorme esfuerzo que tiene por delante así mismo los estados deberán tomar enérgicamente sus manos el desarrollo de la televisión educativa preparándose para usar todos los modernos medios que la ciencia aporta día a día solamente así con una clara filosofía su filosofía que respalde la proyección para el futuro podrán los países afrontar el desafío de la revolución tecnológica en lo que respecta a aquellos países que hasta hoy han defendido el sistema de televisión estatal y que han quedado por ello rezagados en materia de televisión permítasenos un vaticínio se verán obligados como ya lo hiciera Inglaterra en 1955 a desistir de este sistema permitiendo una proliferación de sus servicios que solo se logra dándole adecuada participación a la iniciativa privada a excepción desde luego de los países detrás de las cortinas de hierro y bambú que presentan otro tipo de problemas y de los cuales no hemos hablado aquí esta noche en lo que respecta a Argentina tenemos que andar mucho y rápido para no quedarnos demasiado atrás no es posible señores permanecer indiferentes ante el hecho que mientras 8 millones 400 mil argentinos los residentes en la capital federal cuentan con 4 servicios allí instalados hoy 22 de agosto de 1969 cuando estos mismos ciudadanos han visto al hombre caminar por la luna desde sus hogares 6 millones 300 mil argentinos no tienen no tienen ningún servicio de televisión 6 millones 300 mil argentinos no tienen aún ningún servicio de televisión solamente 2 millones 700 mil pueden ver un solo canal y 5 millones 900 mil solo pueden elegir entre dos canales en otras palabras no es posible señores que el 64% de los argentinos no tengan el mismo servicio de televisión con que cuenta el 36% de sus hermanos que reside en la capital federal tampoco tiene sentido que en 1969 esta gran nación argentina no cuente con un servicio nacional de televisión entendiéndose por tal un servicio simultáneo capaz de llevar imágenes y sonidos si no a la totalidad si a la gran mayoría de la población una de las grandes causas que están motivando en todo el mundo los problemas que aquejan a nuestra sociedad es la incomunicación física entre los hombres no es posible que el hombre de la Patagonia o del norte que vive en una pequeña población rural desconozca lo que sucede en su país mientras que todas las noches puede enterarse en su lugar en su hogar sobre la que acontece en el mundo por emisoras extranjeras algunas de ellas de países comunistas argentina debe aspirar a que todo ciudadano tenga su alcance por lo menos tres servicios de donde elegir y preferiblemente que se trate de servicios nacionales simultáneos entre los cuales pueda contarse con un servicio estatal no comercial pero si al servicio de la televisión docente para ser coordinada con los planes de estudios de las escuelas y además la televisión educativa y cultural dirigida a la ciudadanía en general es absolutamente necesario mantener la vigorosa competencia actual de la industria de la televisión nacional que permita aumentar la cantidad de autores escritores actores músicos técnicos etc nacionales con el objeto de asegurar la permanencia de este servicio de comunicación masivo pero fundamentalmente para que la gran teleplatea nacional prefiera los programas argentinos a los extranjeros y esto último no tiene un sentido exagerado o demagógico muy por el contrario la industria de la televisión por todo lo que expusimos hace unos momentos va a permitir que en pocos años muchos menos de lo que la mayoría de la gente cree los argentinos en su hogar podrán sintonizar un programa nacional o un programa producido del extranjero y transmitido vía satélite cuando llegue ese momento cualquier ciudadano al girar el dial de su televisor podrá sin restricción alguna sintonizar un programa extranjero o un programa nacional hecho por la industria argentina de televisión es decir que la competencia de la industria nacional saldrá del marco actual para medirse al instante todos los días en cada minuto con la televisión de otros países y esto no se podrá frenar porque son hechos que están más allá de la voluntad de un país como está más allá de nuestras posibilidades legales y técnicas interferir a Radio Moscú o a Radio Pekín o a la prestigiosa voz de las Américas mientras llegue este momento también deberíamos decidir la instalación de una red de estaciones de televisión que desde nuestra frontera sirvan al país pero también lleven su mensaje lleven su señal mejor dicho con un mensaje fraterno de nuestro modo de vida a los países limítrofes en resumen desde ya y durante la próxima década la Argentina tiene que salir del impasse en que se haya situando su industria a nivel mundial y ocupando un liderazgo en el mundo de habla hispana que hoy tiene únicamente gracias al talento a la iniciativa y al entusiasmo de los ciudadanos los miles de ciudadanos que trabajan en la industria de la televisión pero cuyos frutos son recogidos únicamente por la tercera parte de la ciudadanía argentina quisiera terminar estas palabras refiriéndome brevemente a nuestra empresa su labor y lo que esperamos de ella en este futuro del que acabamos de hablar como ya hemos dicho producciones argentinas de televisión Proartel se concretó como ente jurídico en agosto de 1959 como consecuencia de la decisión que había tomado previamente el Estado argentino de devolver a la empresa privada la radio y la televisión poniendo fin de esta manera a un monopolio estatal que había retardado en años a la radiodifusión nacional respecto al resto del mundo comenzamos con cuatro estudios 340 empleados y un área total cubierta de 3.500 metros cuadrados suministrándole a canal 13 de la capital federal 84 horas de programación semanales de las cuales 35 eran en base a programas producidos por nosotros mismos con talento local y restantes 49 horas en base a material fílmico en su mayoría importado hoy oi no